Elegimos a personas que de entrada sabemos que es un no y nos emperramos y nos emperramos en que sea un sí y luego me cuento la historia de que nunca me eligen. Soy Elmar Rora y estoy especializada en procesos para salir del sufrimiento y tantra. Me dedico sobre todo a empoderar a las personas, a que recuperen su autoestima, seguridad personal y sobre todo a ocuparse de esos pensamientos que habitan en la pantalla de nuestras mentes y que nos hacen sufrir. Esa es una de las causas de más sufrimiento que hay hoy en día, el tema de las relaciones. Parece que al principio pueda ir bien, pero luego por alguna razón otra vez tengo la sensación de que es un no y de que no me eligen a mí, que eligen a otras personas, pero a mí no. Y hay tres razones por las cuales puede que te vuelva a pasar lo mismo. Si yo quiero que alguien me corresponda y el otro no está porque no me contacta, pese a que me dice que quiere estar conmigo, pero no lo demuestra, no acciona, no me busca o no me responde, eso es suficiente como para darnos cuenta que el otro no está disponible para nosotros. Otra manera de darme cuenta que el otro no está disponible es que está en otra relación. O personas que ya de entrada te dicen que no quieren relación de pareja. En vez de escuchar lo que realmente el otro está diciendo, en vez de estar en la realidad, en vez de estar imaginando lo que podría ser, empujamos y queremos que sea lo que nosotras queremos, lo que nosotros queremos. Y eso nos hace sufrir. Estoy conectada con esas ganas de tener una relación de correspondencia. Tiene que llegar un momento, por amor propio, que uno diga, ok, me voy. Porque una relación de pareja es una relación entre iguales. Tiene que haber correspondencia. Y no irme, lo que significa es que no estoy conectada, no estoy conectado a lo que valgo. No me estoy dando cuenta que yo tengo valor. Porque no estoy honrando lo que realmente quiero. Estoy dándole el poder al otro. Si yo realmente estoy conectada con mi valor, porque sé quién soy y porque honro lo que quiero, me voy a ir. Me voy a ir. Para que dejemos de tener este patrón de que nunca me están eligiendo, tenemos que hacer un proceso también de empoderamiento y de recuperar y de aumentar nuestra autoestima. Para que cuando nos encontremos con ese tipo de situaciones, no cedamos el poder al otro y podamos irnos a enfocarnos y a dar espacio a las personas que realmente nos sepan ver y nos sepan elegir. El punto clave es darme cuenta que me quedo con la experiencia emocional de que no me eligen, pero yo he elegido, elegimos a personas que de entrada sabemos que es un no y nos emperramos y nos emperramos en que sea un sí y luego me cuento la historia de que nunca me eligen. Pretendemos que nos elijan personas que no nos pueden elegir y luego nos quejamos. Cuando, si yo miro un poquito hacia atrás, me doy cuenta que esa persona es imposible que me elija. O sea, darse cuenta de esto te da muchísimo poder porque luego cuando conoces a alguien, tú estás un poquito más a la guay de si esa persona está abierta, está en su momento, está disponible para que luego pueda profundizar más contigo. Pero si ya desde el principio estoy eligiendo a personas que es que no te van a poder elegir nunca. ¿Y por qué elegimos un imposible? O sea, elegimos un imposible porque nos ponemos a prueba. Si el otro me elige, tengo valor. Pero ¿y si nos ahorráramos ese paso? ¿Y si yo ya sé que tengo valor y no necesito complicarme la vida y voy a ser cómplice de mi éxito? Voy a buscar el sí. En vez de buscar el no, voy a buscar el sí. Voy a buscar a alguien que realmente esté a la altura de lo que yo puedo dar. Por tanto, me tengo que asegurar que doy y que soy generosa en mi edad. Pero voy a buscar a alguien que me pueda corresponder y que me dé lo que yo realmente estoy anhelando. Me lo voy a poner fácil. Me lo voy a poner fácil porque me quiero, porque me respeto, porque sé lo que valgo, porque me honro, honro lo que realmente quiero. Luego hay otro tema interesante, que es que cuando conocemos a alguien y si realmente has hecho tu trabajo personal y has aprendido a estar sola o has aprendido a estar solo y ya te presentas delante de alguien con poder, con seguridad, con autoestima, claro, muchas veces cuando empezamos a profundizar con alguien o cuando simplemente entramos en intimidad con una persona, empiezan a formar nuestros miedos. Y eso es inevitable. Cuando empezamos a conectar con el miedo, pues el miedo lo que nos hace es empezar a ceder, nos hace decir que sí cuando en realidad queremos decir que no por miedo que nos dejen. Empezamos a adaptarnos en exceso. El miedo nos hace dejar de ser nosotros mismos y por tanto dejamos de brillar. Y cuando esa persona se enamoró de ti, se enamoró de ti porque brillaba, se enamoró de ti porque eras espontánea, espontáneo, porque tenías poder, porque tenías atractivo, porque el atractivo no te lo hace el físico, aunque por supuesto que el físico puede ayudar a un primer contacto, pero realmente lo que nos hace sexys, lo que nos hace atractivos, es nuestra actitud, es nuestro poder, es que tú sepas que vales, es tener autoestima y si entras en intimidad y empiezas a desaparecer, el otro pues quizá te deja de elegir porque ya no eres quien eras, ya no eres esa persona que él o ella conoció. Y por tanto es muy importante cuando conocemos a alguien asumir el compromiso de seguir trabajándonos, de trabajar nuestros pensamientos, de estar conectados con nuestro mundo interno y de estar abiertos a que el otro nos deje también, es decir, esa es la gran prueba final, una persona que tiene poder, una persona que tiene autoestima, una persona que realmente hace su trabajo personal, delante de la opción de que nos dejen estaría abierto, porque al final lo primero es que yo sea quien soy y que yo me respete quien soy. Y si siendo quien soy, al otro no le gusto, ok, pues habrá alguien después para mí que le gustaré como soy. Y si yo tengo esa autoestima, pues voy a saber eso y voy a priorizarme siempre. Y eso es lo que hace que podamos tener relaciones sanas y de que no se vuelvan tóxicas, que cada uno esté conectado con su poder, que cada uno sepa lo que vale, que cada uno se mantenga arraigado a ese ser tú mismo. Quizá te apetezca hacer algunas preguntas, las puedes dejar en los comentarios, debajo del vídeo o si no también te puedes pasar por mi Instagram.